Un deshonesto. Hacia calor, sentí sed y me introduje en el primer bar que se ofreció a mi paso. Era aquello una cueva larga, estrecha, oscura. En los muros laterales, encerrados en marcos de color terroso parecían dormitar Tiers y Gambetta, Grevy y Carnot, con los rostros maculados por la indecencia de las moscas. Al fondo, remando sobre la anaqueleria indigente que se encontraba detrás del mostrador, un espejo oval luce su luna turbia protegida por un tul amarillo. Me senté, pedí un chop, y mientras bebía el inmundo brebaje, observaba el recinto. En el fondo, cerca del despacho, estaba sentado un parroquiano. Aparentaba más de 40 años, la vestimenta, trabajada, la barba, canosa y sin aseo, el rostro, con residuos de inteligencia o cracio y de macrado. Tenía por delante una copa de licor casi intacta, y entre sus dedos enflaquecidos, azulados, sostenía en alto un periódico. Simulaba leer, la mirada, turbia y vaga, parecía un riacho helado. Aquel hombre me atrajo, quizá por su visible tristeza, quizá por su evidente penuria moral. No recuerdo con qué pretexto entablamos conversación. Hablamos, es decir, el hablo, contándome su historia. En la incoherencia del relato, en el ilogismo de algunos episodios, en la inverosimilitud de ciertos hechos, advertí que mentia, que mentia a cada instante, con la obstinación de un maniático, con la indisciplina mental de un veodo. Pero, en realidad, no mentia. Inventaba para explicar con dolorosa sinceridad, las tribulaciones, las caídas y la bancarrota de su ser moral. Más o menos suprimidas las digresiones, me dijo lo siguiente. Yo era huerfano y disponía de una fortunita. Era débil, necesitaba un apoyo, un sostén. Hay una mujer que me gustó. Ella gustó de mí, nos casamos. Modestos y económicos los dos, vivíamos muy bien con la escasa renta de mis bienes. A seguir siempre así hubiéramos sido felices. Pero los parientes de mi mujer, que eran ricos, comerciantes, se indignaron de que yo, siendo joven y fuerte, dejase transcurrir los meses y los años sin otra ocupación que cuidar mi jardín, vigilar las aves, jugar con los chicos y leer los folletines de los diarios. Al fin llegaron a convencernos, a mi esposa primero, a mi después, que aquella existencia era indecorosa, que debía trabajar en algo. Debo advertir que yo no era Aragan. No, no era Aragan. Pero era un inútil, sin iniciativa, sin energías, sin voluntad. Esa es la palabra, sin voluntad. Así se lo expliqué a mi esposa, agregando que me parece a cosa temeraria aventurar nuestro bienestar. Pero ella me convenció de lo contrario, diciéndome que sus parientes encontraban deshonesto mi modo de vivir, y que debían tener razón, siendo personas serias. Me decidí, realicé mi capitalito y fui a pedir consejos a mis avisados parientes. El más competente de entre ellos, el más rico, se expresó de este modo. La ciencia del comercio puede concretarse en cinco preceptos. Primero no tener ningún vicio ostensible. Segundo no dejarse engañar por el vendedor. Tercero engañar siempre al comprador. Cuarto pagar derechos de aduana solamente por la tercera parte de las mercaderías importadas. Quinto explotar a los empleados pagándoles lo mínimo y exigiéndoles el máximo de trabajo posible. Más sencillo no podía ser. Pero yo era decididamente muy bruto. Creí en la sinceridad y en la honestidad comercial de los vendedores. No supe engañar al cliente. Me repugno el contrabando, pagué con largueza a mis empleados y... Claro. Me fundí. Me fundí. Mis parientes le dijeron a mi esposa, es natural. No sirve para nada. Y efectivamente, yo ya no servía para nada. La miseria invadió mi casa. Las deudas me estrangularon. En esa situación, los honorables parientes vinieron a mi auxilio. Recogieron a mi mujer y a mis hijos. Fueron buenos, no hay que negarlo. Mi mujer surce los calcetines del marido, arregla los vestidos de su esposa, cuida de los chicos, vigila la servidumbre. Mis hijos. A mis hijos se les cuida para utilizarlos más tarde, conforme al quinto precepto del éxito comercial. Dolorido, pregúntele. ¿Y usted? Yo, respondió amargamente. Yo soy un inútil. Bebió de un sorbo la copa de licor y mirándome con ojos vidriosos, con una mirada opaca de agonizante, agrego. ¿Cree usted que si yo fuera algo, si hubiera en mí un resto de voluntad, si no me sintiera una pulpa muerta, habría aceptado la sangrienta caridad de mis verdugos? Yo soy un deshonesto. Al decir esto, sus ojos brillaron con rojos resplandores de fiera cautiva. Y luego, agobiado por el esfuerzo, dejó caer la cabeza sobre el pecho. Viejo conocedor de miseria, aproveche su ensimismamiento para alejarme, que colmadas de tristezas propias hallan semis alforjas. Javier de Viana. Javier de Viana Canelones, 5 de agosto de 1868, La Paz, Canelones, 25 de octubre de 1926, fue un escritor y político periodista uruguayo de filiación blanca. Sus padres fueron José Joaquín de Viana y de Sideria Pérez, fue descendiente por parte de padre del gobernador Javier de Viana. Recibió educación en el Escuela y Liceo Elvio Fernández y por un corto periodo curso estudios en la Facultad de Medicina. A los 18 años participó de la Revolución del Quebracho, de la cual realizó una serie de crónicas reunidas en un volumen llamado Recuerdos de una campaña y recogidas posteriormente por Juan Epibel de Voto en la obra Crónicas de la Revolución del Quebracho. Trabajo de periodista, primero en La Verdad, de 33, y luego en la ciudad de Montevideo. Participó junto a Elías Regules, Antonio Lucic, El Viejo Pancho, Juan Escayola, Martignano Leguizamón y Domingo Lombardi, entre otros, de la publicación El Fogón, la más importante del género gauchesco que tuvo La Region, fundada por Orozma Moratorio y Alcides de María en septiembre de 1895. En 1896 editó una colección de relatos llamada Campo. En este tiempo se dedica infructuosamente a las tareas agropecuarias, arrendando la estancia, Los Molles. Edita en 1899 su novela Gaucha, y dos años más tarde, Guri. Se involucró en la insurrección armada nacionalista de 1904, en la que es hecho prisionero. Logró escapar y emigrar a Buenos Aires, donde subsistió escribiendo cuentos en distintas publicaciones, como Caras y Caretas, Atlantida, El Hogar y Mundo Argentino. Entre 1910 y 1912 se editan en Montevideo distintas obras que reúnen sus relatos. En 1918 regresa a Uruguay y trabaja en varias publicaciones, en particular en el diario El País. Es elegido diputado suplente por el Departamento de San José en 1922 y ocupa su titularidad al año siguiente.